¡Tranquilo portador de la maldición, estas escenas tan chulas no saldrán en el juego final! ¡DOWNGRADE! Dark Souls 2 Vale, seguimos la grabación. Pues en Dark Souls 2, Scholar of the First Scene. ¡Oh! ¡Praise the Sun! Venga. Voy a usar una de estas porque no me acuerdo si había por aquí para invocar o no o qué. Voy a usarla, a ver. Vale. Ah, por aquí están esos que explotan, ¿no? Los gordos esos que explotan, vale. Una vez que le prendes fuego... Hace... ¡Aaaaaaah! ¡Boom! Y eso le puedes prender fuego también y crea luz. Lo ha hecho ¡Aaaaaaah! Ahora ¡Aaaaaaah! ¡Boom! ¡Aaaaaaah! ¡Poom! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Poom! dice por el dios de la llama boom motherfucker como este arco está imbubido de fuego no necesito que sean flechas de fuego mola vale muy bien aquí nos invade Rachel la espada rápida Rachel la espada rápida tiene un peque truco vale y es que no le gusta el fuego pero espirómana no sé ama el fuego pero no le gusta entonces por muy cheta que quieran hacer la IA del personaje si si no la hacen inteligente de verdad pues no tiene sentido porque la una cosa que hace la cheta que es que te ataque siempre que esquives esquiva siempre que ataques otra cosa es que no sea inteligente que no tenga un patrón de inteligencia es decir si voy por aquí igual me quema te voy a matar sin tocarte si 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 échate sunlight blade que te va a servir de mucho nada al carajo vale no me acuerdo que había detrás de la puerta número 1 de la puerta número 2 y de la puerta número 3 es uno menos vale aquí parece que no había nada vamos a investigar las paredes por si acaso no puerta número 2 he oído el ruido y he dicho aquí viene alguno vale puerta número 2 una titilante y un milagro vale puerta número 3 es Te esperan 17 virgenes en el otro mundo Vale O sea que aquí no hay nada Vale Pues de momento No estamos teniendo mucha suerte con el Con las puertas del Sorteo, vamos a ver aquí ¡Uy! Va por culo que se ha ido Vale, voy a hacerlo A ver si se prende fuego aquí Bájame de la jebla Vale, vamos, bien Vamos bien Eso espero Vale, estamos llegando ya Donde está la Hay unos pocos aquí, eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Hasta luego, Lucas Adiós Me voy a relajar un poco a ver si se resetean Igual, ¿no? A ver si funciona esto de las calaveras con ellos O igual puedo pasar rápido Por aquí Venga, hasta luego Vale, esta era la parte más difícil de toda esta zona Así que vamos por aquí Llegamos el cetro de hierro Que es lo que maneja todos los hornos Y todo lo que le da poder Como es que tienen una resistencia de la hostia, ¿sabes? Vale No ha quedado muy Muy de buen gusto la broma, ¿no? De que son Talibanes, ¿no? Pido disculpas Esa ha sido la broma de mal gusto Ah Ok Subamos para arriba Porque debajo no había nada, ¿no? Nada, es de arsul 2 Aquí no hay nada, esto ha condido Bueno Vale, esto era para volver al final Voy a volver aquí, vale Podría haber vuelto por el otro camino y no hubiera pasado nada Muy bien Pues ya tengo el cetro Así que a poner en marcha el torreón Bueno, aquí había otra cosa No me digas que Por aquí se volvía, creo que a la hoguera Puede ser Ah, ya sé dónde es esto Esto es para volver por si has cogido el atajo Y están todos vivos ahí esperando Vale Vale No ha estado mal el puerto pocas veces En esta zona Vale, vamos a poner el cetro Estoy intentando recordar mentalmente por donde son los caminos Pero es un poco laberíntico Oh, Dios mío Eso me hace un tiempo real No me lo puedo creer ¿Qué es esta brujería? Vale Vale Aquí ahora podemos bajar Y subir Vamos a poner una cosa que me interesa Que te hace inmune a la maldición Creo que se pilla por aquí Es el que sube Por aquí se sube a... A la Lorne, me parece Que es por aquí Y por aquí está La piel del hueco Que te hace inmune a la maldición Vale Pues igual es un poco pronto Para subir a donde la Lorne Pero bueno Podemos intentar A ver Está cerrado Necesito una Key Necesito una Key A ver Por aquí Por aquí Que te hace inmune a la pregunta ¡Suscríbete al canal! Este me parece que había por aquí una manera de utilizar a este. ¿Dónde era? Ya no me acuerdo. Creo que era aquí en esta pared negra de aquí. No. No era aquí. Bueno, da igual. Era una de estas paredes. No me acuerdo en cuál ya. Y había un Woody aquí, pero no me acuerdo en cuál. La verdad, no me acuerdo. No sé. Estaba seguro de que era por aquí, pero en fin. Si lo veo, me acuerdo de dónde es. Si veo la pared marcada, me acuerdo de dónde es. Es una marca así, súper sutil. Ah, es esta de aquí. Ah, es esta de aquí. Ah, es esta. Aparece. Ah, es esta. esto es una locura pelear contra ellos porque hacen unas pirutas que es muy difícil de de sacarle las intenciones tendría que haber intentado subir algún nivel a ver como iba más o menos yo creo que ya puedo subir un nivel lo voy a poner aquí voy a hacer que este vaya para allá sí, ha funcionado, vale no, no, no no, 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 no no, 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 no. este arco mete poco pero lo llevo porque prende fuego a los barriles no por otra cosa no por otra cosa vale, esto es una especie de atajo para volver que hemos creado al explotar aquí los bombas y esto tiene cuatro cuñas de función más y con estas creo que tenemos bastante ya para el para el fumes creo vale vale, por aquí es por donde estábamos antes que estaba el gordo ese le tiramos a los esqueletitos y por ahí está la otra hoguera vale y esta puerta no se puede abrir desde este lado así que nada vale, más o menos estoy ubicado hombre hace mucho que no juego y no me acuerdo bien pero más o menos estoy ubicadillo voy a a Majula a ver que puede hacer con estas con estas con estas almas que tengo es que estoy en plan blanco he pasado de una fase de negro a blanco así que no sé ahora lo quiero todo blanco antes lo quería todo negro esta hasta que no me pase una Sandra no me da todo y por eso no me fui a farmear huesos de dragón básicamente vale voy a volver a la hoguera de abajo otra vez antes he subido ay no he mirado a ver si puedo subir de nivel estoy tonta estoy tonta del cuju voy a mirar rápido rápidamente mientras me coloco el paquete un poco vale mi equipo está todo más o menos bien subir de nivel subir de nivel si puedo subir un nivel 5 de destreza me ha dado un niño de destreza 37 un staff bastante cheto casi 40 de fuerza y destreza está bastante cheto y más para ese arma que llevo si ya habéis visto como los aplasto es un arma muy lente claro es lo que tiene aguante 26 me voy a poner un poquito más de aguante además me da vida así que igual tengo alguna algún polvo de hueso pero no vale ahora si me quedan 2700 con eso no hacemos nada vámonos aunque he cogido algunos sulpakes y tal que igual debería romperlos pero bueno todavía no necesito una subida de nivel importante para esto estoy intentando recordar el layout de esta zona pero es bastante complicada esto ya lo hemos hecho esto está cerrado por aquí por aquí se vuelve y está lo de la espada de Artorias que lo hemos hecho ya vale pues me iré por aquí por abajo ya lo dejaremos para el siguiente capítulo que son 30 minutos ya está bastante bien así que venga siguiente capítulo bajamos por aquí vamos a ver